Me acostumbré a comer así en faista como me comimos la entraña que hasta escurrilla la sangruta y no es mentira hasta la mierda, le pasaba el dedo así y me lo decía por allá es cierto entonces uno que lo ve así, mira acá más dice, está crudo no me da para ir y que de veras el mío usted estaba viejo no, yo no, yo no, yo ya agarraste lo que iba a agarrar solo ese pedacito no sé si lo va a agarrar peido o se lo pueden dar a alguien pues sí, piensa que uno siempre dice no, esto está crudo, porque cuando aquí en El Salvador, a uno están acostumbrados a servirle una hilachita de carne una hilachita cuando uno come carne, la mamá lo hace lo más radiado que puede aparte de eso, estamos acostumbrados a comerla como bagazo ya bien cocida ya está, sí, que ni sabor tiene disculpe algo más disculpe algo más disculpe algo más disculpe algo más que necesite un besito aquí ah, ya va entrando en ya hablo, ya imagínate más noche que le va a pedir otro besito claro, le quiero pedir una disculpa que no he estado muy pendiente de ella ya que ya pasó la prisión mía porque pues sí, yo quería ver a la señora alegre no lo logré, pero sí o sea, sí, pero la verdad que te pido mis disculpas el regalo se puede dar más noche porque vamos a tener en vivo pues ajá, ajá y todo eso, entonces, este vamos a estar ahí pendiente de ti algo que necesites agua, bebida nano, nano decía algo bien cierto algo bien cierto ¿qué decía? que no vaya a venir uno de la calle decía, o sea, porque bueno, imagínate que a esta hasta la pidió el besito no, es que hay preferencia hay los morenitos hay más moreno que aquel que está quemado no, yo le dije gracias pero este es tu besito le pediste una mejilla pero en la mejilla no pasa nada por eso, pero que ha hecho este para merecerse eso vaya bueno, yo me retiro dejo padre e hija disfrutando de la comida con permiso como ya me llené tanto está probando pues le va a tocar ni modo, así es la vida recogenle eso por favor ajá, ¿cómo vamos aquí? que grande ah, esto es lo americano miramos lo primero de la americana lo cortaron es que estos son chulados no sé ¿cómo van allí con lo que están sirviendo? ya, ya, casi o le falta mucho bueno, vuelta este, está donde va ahorita ah, ok, ok ya preliminaron sí eran 33 mamá no, era más vendrían que ha sido 36 sí, 37 ah, los platos ah, pero están los otros de plástico ah, ok pero sí se mira rico todo no, es que sí bueno, se mira no sé cómo sabrá porque ahora sí este es un plato fino porque lleva su puré su vegetal su carne mmm, se ve más diferente al chimol, arroz y ay, mire pero no, ya no sirve esto faltaba un cortito creo que hasta ahorita lo va a traer la Odali ¡Córrele, Odali! ¡Córrele! hasta ahorita ay, Dios mío mire viendo que estaba ¡Mire, Odali! ¡Venga! mire, ve este mejor se ponen esto y pase de mesa en mesa con una cucharita y vaya preguntando gusta curtida cebolla curtida y si le dicen sí les pone y si no entonces ni modo chale esto ajá y yo creo que yo bien le dije yo más caque que que hay esa niña dan en otro mundo a ver qué mundo no, distraída es que distraída vamos a servir más o ya no vamos a servir falta uno falta uno ¿qué hay ve? 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 si querés ya basta los tres esto porque los otros van a venir es que si es mirán rico nos va a invitar a comer así también de fino no, pensaba ir a Faisca aparte de Faisca ajá no, es que la Faisca es el de los cumpleaños de 19 para la inauguración de tu casa podemos hacer esto algo fino también es que para mi inauguración no, es que no quiero decir quiero que sea sorpresa ah vaya vaya no hay un problema no hay problema sorpresa nada nos quiere sorprender con algo es que gracia va a tener la planta la han revisado la gasolina y todo suga en la farina está bueno en mi casa va a ser algo boom algo grande algo que o sea mi familia yo todo lo hemos deseado entonces va a ser como boom un mega boom un mega boom o que fue para que era mega boom para cuando fue eso para el cumpleaños fue va si de esto pero que para el cumpleaños dije que era mega boom mega boom no, no es que vos nunca no querés invitar a algo que valga la pena como Faisca por ejemplo a la vez si se le está acumulando las invitaciones porque todavía está la deuda no, la deuda no está acumulando 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 aquí estaría chivo hacerla sí, así pero primero que manejas la laca de la barra sí, primero eso tienes razón ya vienen arreglando ya vienen la barra sí, cierto apóyala apóyala todos los días lo bueno eso significa que ya vamos a tener un plato ya vamos a tener calle nueva y mariscada mariscada pero sí para el cumpleo también con el cumpleaños jugando diferente chula pero el perol porque es aventurero la de la niele aquí porque porque de aquí porque de aquí comida fina porque es fina se le lleva de fina mejor dicho pero a mí me gusta la playa no importa nosotros vamos allá y comemos faica aunque vamos allá en el día de la mañana luego nos vamos a faica no, dos meses falta sí, ya, poco yo no le creo si a la hora a las horas todo lo ilusionado nos deja si vamos a faica para el cumpleaños de ella ese va a ser del cumpleaños número 20 pero va a cumplir 22, 23 a ver si vas tres años atrasados antes de la pandemia supuestamente vamos a ir a faica y nos fuimos quiere decir que en pocas palabras los debes tres días tres días tres días tres cumpleaños no, pero bien, bien todos van a celebrar bastante pero, pero muchas vaya entonces la plaga la plaga la plaga la plaga la plaga vaya plaga comer a comer medio medio cocinado está bueno si ya terminaron de comer allá agarren una mesita vayan a relajarse finoli se dice vaya vayan si estás una mesita porque para eso está mira allá un montón despacio servilleta servilleta vamos cuchilleno porque quiero un medio de la mexicana está bueno está bueno si, eso está bueno ese es el medio ay Dios para qué está con tu plaga así yo siento que sí los mariachis lo único malo es que chistín llegó tarde pero igual vamos a tener tiempo después esta bicha hace un curtido rico gracias a Dios estuvo buena la venta casi hace por toda la mesa ya ya por toda la fila mami que me gusta tu curtido es que ya por qué yo no si sabe rico el curtido esta bicha si sabe bien la vamos a nombrar oficialmente la nueva tía llany vayan a sentarse chicos para que resposen la comida bien ricamente ahí hay un montón de mesas por todos lados que rico va a comer chile que que rico va a comer la carne la carne roja dicen que mala para digerirla puede provocar cáncer de todo le provoca como vamos aquí en hospitales imprescindible vamos a comer vamos a comer hay cuantos abajo está bueno ¿de cuáles hay hermano? planta presta hola planta presta 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 la gente sabe lo mejor cubriste la mesa de arriba dice, allí hay gente en la mesa de arriba, en las verdes nosotros fuimos allá todos con pollo seguro? si, no sé si me falta porque ahí me pidieron unas y lleve anda, ve vos, verificamos pero te dicen que ya está todo porque no saben si está todo todavía nadie les ha hablado de pollo se pasaron para acá? si, se pasaron para acá ah, ok mira la pareja, como está comiendo juntos, vamos a jodirlo a la Nayeli y a Henry mire, mire Henry y la Nayeli es que si se quiere mientras usted estaba cocinando, viera todo lo que se dijeron los dos estaban diciendo cosas de amor si, es que se quiere hermano hola parejita estamos haciendo clavos no ven, está diciendo que que pasó con él en la cama y ese niño comiendo pizza que todo como el niño como diario para el niño para acabar el vino que todo me ha bendido y el no quien? eso no, pero ella se miraba bien romántico así bien linda la parejita a ver, yo no tengo pareja ay hasta, hasta Julio me dijo mira aquella parejita que bonito es, miren yo le dije Pei lo está aconsejando a ver y Pei lo está aconsejando bien tortolitos dice un permiso tortolitos miren si estuviéramos solos y yo le creiera creera o creyera creyera yo me voy para allá pero estamos normal hablando así como Chisín no va a comer a ver hasta, hasta hablando de eso estábamos de Chisín de que, que le pasó ahora y estábamos hablando de eso y estábamos hablando de eso eso este lo voy a hacer ah no hay que hay que miren miren de hueso por lo menos hay una libra no 10 dólares 8 dólares que son de hueso solo de hueso y dice mi abuelita cambiarme esta carne esta cruda esta hueso ajajajaja si no y le estábamos hablando con bitcoin también de que de que si les hubiéramos dado de esta carne a los niños y así con ese color que iba ah ya había pensado que estaban ya me preguntan miren usted en algún tiempo imagino ver el pollo así de contento de derio no claro que no como sufre ahora no come la pobre esto está crudo a meterla más al fuego así es de lista así es inteligente hasta que había terminado me lo trajeron dale dale como siempre bueno entonces feliz provecho para todos vamos a esperar que todos pasen la comidita y vamos a ver si chistín todavía va a ser hecho porque ya un poquito tarde pero por llegar tarde